al parecer a más de uno le gustó la modalidad del look y sky wars así que lo voy a tener una vez más al canal a ver 321 comenzamos y bueno un arco con veneno a nada bueno bueno y medio me voy a agarrar todo lo que pueda lo más rápido posible me voy para abajo todos felices voy a reventar y hay una bruja que no toque por aquí armadura completa de diamante perfecto y me quemo habían un montón de formas de hacerse daño y me quemo con una valla por favor que obsescado está ese tipo es muy fácil obfuscarse conmigo voy a construir rapidísimo solamente hay que ser un genio para poder hacer esto oh mis piernas mis piernas la victoria será mía se murió las manzanitas en la mano perfecto hoy y lo que viene a quemarme no tengo bloques señor 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 está la guiado señor no voy a dar rápido señor bueno bueno que lo vico a volar al señor 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 que hace usted señor tengo algo con veneno oye y la flecha te murió te vas a dar tu arco arco y un palito con empuje que más falta quien más falta la verdad quien más somos dos necesito una brújula necesito saber dónde está este señor ah hola señor hola muy buenas oye que señor sabe con qué está jugando usted señor tengo una manzana dorada y me la acabé de comer ay no tengo flechas me gasté la última flecha que tenía en ese tiro de hecho veo mi flecha ahí oiga señor señor porque está porque está nábil señor señor solamente quiero preguntarle cosas señor señor usted es mi ídolo señor no señor 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 bueno el señor se disipó se murió mi señor dios está bonito este paisaje siguiente partidita del día y esta vez nos encontramos en una especie de coliseo extraño súper bonito donde todos estamos conectados así que vamos a pelear una bruja esta bruja se va a morir no va a pasar ni tres segundos hasta que se muera tenemos aquí un palito con un poco de comida y bloques lo normal tenemos por aquí ponemos un bloque antes de caer abrimos esto ok tengo suficiente como para un arma si encuentro una mesa de carteo oh no eso no ¿sabes por qué? deja esto aquí y esto aquí le voy moviendo esos son un kiloc trampa si alguien lo abre se va va a explotar ahí estoy muerto oh sigo vivo oh de noche nueva señor ok sigo vivo sigo vivo sigo vivo acá hay un par de matones me voy hasta dentro aprovechando al máximo los beneficios que tiene la manzana es muy difícil salvarse de esta la verdad un mini zombie encima de un pollo difícil salvarse pero por suerte alguien me dejó usar madura lo que puedo hacer es una armadura completa pero no voy a aprovechar lo que tengo si mejor si voy a aprovechar lo que tengo ah señor ¿qué hace aquí? ok señor momento de caer tengo el descenso oye 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 y esa manera de golpear marco teleporte marco veneno y un poco más de esto de hecho tenemos hasta regeneración de vida que el señor no pudo aprovechar voy a aprovechar yo los diamantes para hacerme equipación casi completa sería todo menos las botas eso y creo que acá hay otro de estos y tenemos armadura casi completa de diamante tenemos tres manzanas chetadas regeneración adicional comida y bueno lo único que nos faltaría sería un mejor arma que de hecho podemos aprovechar con un par de bloques acá quizás una barca de veneno no me gusta armadura no nada te mudó la bruja algo que cosera eco triple no, no me gusta pero donde está el señorito donde está el señor oh espada espada de diamante mejor que esto bueno no sé bueno no encontré nada voy a buscar al señor a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro por aquí no creo que esté muy lejos de hecho me voy a comer esta manzana para que me dé los corazones puedo apostar que el señor es invisible ahí está el señorito hola señor no corra señor no hay a dónde ir no tiene armadura no tiene arma ¿qué está haciendo? no, creo que me diga un golpecito para que me pueda empujar puedo ver las piernas le puedo ver las piernas señor aquí estás no crees que no te veo ¿dónde está? aquí 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 oh lo maté no traía nada no traía literalmente nada segunda partida ganada del día si se siente ser tan gozo tercera y última partida del día y estamos en este mapa que se llama cápsulas vamos a ver de qué va pim 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 pum ya liberaron a la bestia salimos por aquí una interesante voy directo al centro este dame todo lo que necesito empuje uno empuje uno al parecer los encantamientos siempre están los mismos eso me da filo la escala y burl filo 2 7.5 de daño no quiero lobos me sorban acá nada vamos a ver quién está aquí hola señor se murió vamos a ver qué hay acá va nada nuestro amiguito del costado ni un toque ni un toque también tenía suscalibur estábamos en igual condiciones pero estábamos para rematar la armadura arma salvavidas también tenía una manzana dorada por ahí pero no la tomó ok déjame sacar esto y ponerme esto ahora sí vamos al centro con dos corazones de más y regeneración antes de llegar con esto podemos aprovechar al máximo para reventarle la cabeza a este señor tengo dos corazones de más señor qué espera hacerme qué espera hacerme señor qué espera hacerme a mí no oh algo explosivo algo con veneno no me gusta y lo demás ya está bien supongo me voy a comer una manzana dorada porque aquí veo a alguien acercándose acercarse no se espera que yo ya me haya tomado la manzana oye oye se valía se valía voy a levitar señor se valía quítame este veneno por favor hasta la vista señor hasta la vista señor no 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 injusto no 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 no